Si siento palpitar un alma cerca de mi Sé que eres tú, no sé que eres tú Si siento que alguien me acaricia Sé que eres tú, no sé que eres tú Yo sé que en ese momento estoy en tu pensamiento Y he estado recordando Cómo te quería, cómo te adoraba Cómo yo la vida entera te daba Si siento alguien me acaricia Sé que eres tú, sé que eres tú Si siento alguien que se aleja de mí Sé que eres tú, no sé que eres tú Yo sé que en ese momento que va a descansar tu alma Estás recordando cómo te quería, cómo te adoraba Cómo yo la vida entera te daba Cómo yo la vida entera te daba Tanto la adoraba, pero al fin la vida me la arrebataba ¡Ay! ¡Qué gentilotruel! ¡Va de volver! ¡Qué gentilotruel! ¿Por qué se me fue? Y mucho que disfrutamos De nuestra juventud Si te siento aquí a mi lado Oye, yo sé que eres tú Francestinotruel Cómo de volver Cristentinoruel Porque se me fue Si siento palpitar un alma Si siento un leve suspiro Si siento que alguien me llama Es que yo sueño contigo Francestinotruel Cómo de volver Que destino cruel, porque se me fue Que destino cruel, que destino malo Te ha llevado de mi lado Que destino mala fe Que destino cruel, que no ha devuelto Que destino cruel, que destino Porque se me fue Oh my God Que destino cruel, que destino malo Que destino cruel, que destino cruel, que destino cruel Nunca pensé amor en la vida, hasta que te conocí Que destino cruel, que destino cruel, que destino cruel Que destino cruel, 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 que destino No se olviden que esta noche en el Parque de la Caña